Lo primero que estamos haciendo es trabajando en la organización del boxeo en la provincia. De organización estamos hablando primeramente de la reestructuración de la comisión técnica y después del trabajo de la captación del talento en la base primeramente y luego llevarlo hacia los centros de alto rendimiento. Ya tenemos en la categoría juvenil y en la categoría social algunos atletas que ya en estos momentos se encuentran establecidos, que han estado pasados por las escuelas nacionales nuestras, pero que se encuentran aquí en la provincia y que tenemos próximamente proyección de que ellos se puedan incorporar a los equipos nacionales a partir de la actuación que ya tuvieron en la serie nacional de boxeo y la actuación que deben tener en el próximo torneo Playa Girón. En este caso son Ernesto Ayala y Enrique Ayala, que son los dos principales atletas que nosotros tenemos en estos momentos, pero que también tenemos posibilidad de incorporar alrededor de dos atletas más que pueden próximamente aspirar a estar en nuestros equipos nacionales. Por ahí anda más o menos a grandes rasgos la estrategia del boxeo granmense en la provincia y esperamos que en los próximos años ya nosotros tener estructurado cada uno de los equipos que puedan brindar un salto de calidad en esta disciplina tan importante no solamente para nuestro país sino también para la provincia.